¿Te imaginas que tenemos que lucharla? ¿Cuánto es un sueldo que cobran, Norma? ¿Cuánto es el sueldo? Aproximadamente de un empleado medio. ¿Y el básico? Sí. ¿Eh? 10.900. ¿10.000? ¿O cuántos años de servicio? 15 años de servicio, 10.900 pesos. Bien. 23 años también lo mismo. Y son... Teníamos la información que se había arreglado el 28% anual, ¿no? Pero bueno, la inflación supera ampliamente eso. Eso lo comió en marzo, ya se licuó eso. Bien. ¿Me entiendes? Sí, sí. En eso te voy a decir que sí, el Ejecutivo cumplió con los porcentajes del 3%, el 5%, el 3% así. Bien. Pero eso te imaginas con el dólar en ese entonces, ¿vale cuánto? Un 140, 150, hoy está en 400. Bien. ¿Cuánto concretamente es lo que están pidiendo ahora? Y ahora tenemos que hablar con el Ejecutivo para ver qué es lo que ellos nos ofrecen y nosotros comunicamos a los empleados. Y de ahí vemos si los chicos arreglan o no. ¿Está cortado el diálogo con el... Norma, ¿está cortado el diálogo con el Ejecutivo o todavía no hay...? Sí, pareciera que... Con el Ejecutivo. Sí. Y pareciera que sí, no sé qué decirte. La verdad que nadie apareció, nadie dijo nada. No sé qué es lo que... Lo que sí nos visitó fue la policía o... No sé cómo se llaman esos uniformados que vienen camuflados así. Sí. Esos sí nos visitaron toda la noche, pero gracias a Dios estamos tranquilos acá y... Bien. ¿Qué tienen pensado hacer de ahora en más, Norma? De ahora en más... Y movilización, porque esto es para movilización y bueno. Bien. Iremos por el edificio y comunicaremos a los empleados qué es lo que estamos haciendo, porque alguna gente no desconoce lo que es la parte administrativa del centro, la parte administrativa de acá del INEI, el registro civil, vamos a ver todas las oficinas. Acá lo mismo pasa en el Obrador. Entraremos a comunicarle a la gente, eso nada más. Y quería ser propicio en este momento de pedirle a la ciudadanía que nos disculpe, pero que nosotros llegamos al día 10 de cada mes y nuestra heladera está vacía, ¿sabes? Sí, sí, sí. La gente paga alquiler de 8 mil pesos y yo te di el sueldo a vos, lo que cobra una persona. Sí, 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 sí. ¿Me entiendes? Entonces nosotros le pedimos perdón a la ciudadanía y a su María, espero no sepa comprender, pero son medidas que debemos tomar porque de otra manera no nos responden, no nos contestan, no hacen actos de presencia y bueno, lamentablemente los chicos nos enojamos y entre todos los compañeros tenemos que tomar estas medidas. Bien, ¿tienen previsto a qué hora, Norma, van a salir hacia el edificio municipal? No, eso no tenemos idea. Primero vamos a esperar si el Ejecutivo se hace presente. Bien, Norma ha sido muy amable, seguramente, bueno, la radio va a estar presente allí para acompañarlos y seguir el minuto a minuto de lo que vaya pasando. Ojalá, ojalá esta negociación llegue a buen puerto y se pueda desde el municipio poder arreglar con ustedes, que también agradecido lo tienen, ¿eh? Muchísimas gracias por el contacto. Bueno, yo te agradezco a vos y a ustedes, a la radio, por haberse acercado hacia nosotros, que realmente no tenemos mucha gente que nos venga a visitar para preguntarnos. Y bueno, en nombre nuestro, por favor, a la ciudadanía que nos sepa disculpar, ¿sabes? No, por favor, tenga total... Pero nuestra madera está vacía. Tenga la total tranquilidad que la cadena norte es una radio totalmente independiente y no está teñida por ninguna bandera política. Nosotros queremos que las cosas se solucionen y que esté bien el municipio y que estén bien ustedes también. Bueno, te agradezco mucho, Federico. Muchísimas gracias, querido. Por favor, el medio a disposición, ¿eh? Bueno, como no, muchísimas gracias, Federico. Hasta luego. Chao.